Como se, hay madres que sufren en dolor de que un hijo esté vagando y perdido entre la ambición y la competencia de este mundo Y digo así Hay madres que se preguntan porque su hijo es un matón y no recuerdan de lo que le hablo Hablándole, ni que no tiene varilla, ya no es tu hijo, juega con la bonita Hay gatilera que le venga a cantarla, no dispare mirando esa alma Porque será lo último que haga, mi papá 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 y papá de esta vez Hay gatilera que le venga a cantarla, no dispare mirando esa alma Porque será lo último que haga, mi papá papá y papá Era un niño que nada más lo que hacía era jugar y respetar a los demás Le vendieron sueño y empezaste tú a comprar libras de marihuana Le sentía bien al droga vender, pero la madre ya sabía que lo ponía Pero es que cada día que pasara él crecería más y que toda tu infancia en la iba Hablando de la libre tal vez se iba a adaptar Con hora la madre pues se pregunta pues qué pasó y no recuerda que nunca lo sentó Para oriéntalo sino para reclamarle porque su hijo no era el brincon Ahora su hijo es el aliento de marrón que ha llevado hacia la tumba un montón Batalla de chazales son mazones como héroes nacionales Así es que hacen premisa porque ya están decayendo o si nosotros están presos Batalla de chazales son mazones como héroes nacionales así es que hacen premisa y porque ya están decayendo o si nosotros están presos Hay madres que se pregunta por qué su hijo es un matón y no recuerda de lo que él ha hecho Hablándole ni que no tiene barrilla y ahora su hijo juega con la justicia Madre ahora se pide que la guerra pared, sigues matando, tu corazón te dice dale A dar catillo y muera gente inocente, madre pregunta por qué mi hijo es delincuente No recuerda cuando no lo ayudaste, cuantas veces la mano no le brindaste Madre ahora tu hijo mira es maleante, de educación nunca se la brindaste ¡Premise! Quien es mi gente que no ha sufrido a ver como un niño inocente Celebra la vida pues injustamente sabiendo que ellos son el futuro de nuestra gente Madre aprende Fue lo que, fue lo que es equivocada vive la gente En este mundo todo es sorprendente Hoy está mi historia así de repente Aquel niñito hoy es delincuente De clara guerra y da la muerte Con un respaldo de mucha gente Madre el minuto espero que haya contestaciones Dile el juicio que le tengas tú una mi Dios Mi Dios te escucha, ven madre dile tu confesión Si creen que es justo esto es cierto con el perdón Hay madres que siempre gustan por qué su hijo es un matón Y no recuerdan de lo que le hablo Hablándole a mi que no tiene varilla Y ahora su hijo juega con la justicia Ay, hola y chameeey Al gatinero que le venga a cantarla No dispara, mirando esas armas Porque serán lo último que haga Y pa 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 y pa pa te toque Al gatinero que le venga a cantarla No dispara, mirando esas armas Porque serán lo último que haga Y pa 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 y pa 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 ¡Eh, ay! ¡Gracias!